bienvenidos amigos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo un llenado del álbum del mundial de el mundial de catar 2022 pero no lo vamos a llenar completo porque todavía no lo tengo al 100% pero si lo he estado comenzando a llenar digitalmente ahí vemos que estaba haciendo un intercambio de pegadillas y pues vamos a abrir unos nuevos sobres que tenemos aquí por ejemplo ahí tengo cuatro sobres por abrir pero cada día podemos reclamar dos completamente gratis y también podemos obtener más y escaneamos los códigos que se encuentran atrás de los sobres oficiales del mundial los sobres físicos y bueno ahí vamos abriendo los sobres también les puedo enseñar cómo funciona esta aplicación se llama panini catar 2022 creo que se llama la descargas te registras una cuenta en fifa y pues puedes iniciar sesión en ella para que siempre mantengas tus datos guardados como corresponde así que bueno aquí vamos abriendo sobres a ver qué jugadores nos tocan ahí vemos todos los jugadores que nos tocan no me tocó uno así tan destacado que digamos pero al final pude abrir cuatro sobres este creo que es el último con el cual aquí pues lo más destacado creo que es Brian Ruiz de Costa Rica y creo que ahí ya no puedo abrir ninguno más así es sólo se pueden cuatro sobres diariamente así que hasta llegamos ahora vamos a proceder a pegar esos nuevos cromos que tenemos en el álbum del mundial ahí vamos a empezar a pegar simplemente vas tocando donde está ese signo más y vas pegando las pecatinas que te han ido tocando en este caso pues la de intercambio ahí tenemos los jugadores de catar de ecuador tenemos a ese jugador aquí tenemos de senegal que tengo solamente uno de países bajos no tengo ninguno ahorita de inglaterra me tocó de clan rice en este en esta apertura tenemos uno de irán también aquí tenemos de col de eeuu tengo dos de cales no tengo ninguno de argentina solamente tengo a uno de arabia sudí solamente a uno de méxico tengo a dos uno que me tocó precisamente tengo de polonia a tres jugadores de francia solamente dos de australia tengo el primer jugador de dinamarca no tengo ninguno de túnez tampoco tengo ninguno de españa tengo dos el carcel y fran torres de costa rica tengo tres keylor navas peán ruiz y óscar duarte creo que era el otro de alemania tengo tres también neuer javertz y kibitz de japón tengo tres jugadores que no voy a decir los nombres porque me voy a confundir demasiado tenemos de belgica que no tengo nada de canadá tampoco tengo nada de barrocos tengo cinco creo que de la selección de barrocos es de los que más tengo completos de croce tengo cuatro de brasil solamente tengo uno de servia no tengo nada de suiza no tengo nada de camerún no tengo nada de portugal tengo dos me gana tengo uno de uruguay tengo cuatro y de corea del sur tengo cuatro también y básicamente ese fue el llenado que vamos a revisar en este vídeo si estoy no tiene apoyo que puede estar recibiendo más vídeos así llenando el álbum de mundial de catar así en digital y pues le puede enseñar lo que es un intercambio de sobres que tenemos este repetido por aquí así que vamos a hacer un intercambio como lo hacemos lo metemos a la pila de intercambios después vamos abajo donde dice zona de intercambio creamos una nueva solicitud para todo el mundo y ahí elegimos los cromos que queremos intercambiar en mi caso sólo es ese cromo y luego vamos hacia el otro lado donde están los cromos le doy en quiero o sea estableciendo quiero le voy a añadir cromo busco cualquier cromo que yo quiera en este caso sólo estoy seleccionando de los primeros cromos que ahí lo pueden ver sólo puedo hacer seis cromos por de pedir intercambio por un cromo si agregó más cromo puedo añadir más como opciones para intercambiar pero si sólo tengo uno puedo pedir máximo seis así que hasta aquí llega este vídeo insisto si tiene apoyo pues voy a traer más vídeos de este mundial de catar virtual así que adiós